¿Qué dice mi gente? Aquí Luz Soloso, mi gaso con Salón Sol Play, vicegrupo 714. La invitación es para este viernes 26 de junio, mi gente, no se lo pierdan, en mi hacienda Pico Rivera, su compa con Salón Sol Play, vicegrupo 714. Saludos para mi compa Javier Ríos, por ahí muchas gracias por el apoyo. Y dice... ¡Qué bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero! ¡Qué bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero! ¡Qué bonitos labios rojos! ¡Qué bonito amor sincero! ¡Qué bonito hay que me quiera tanto como yo la quiero! ¡Ay, qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro! ¡Y qué amargas son las penas y las lágrimas que lloro cuando me siento distante de esa prietita que adoro! ¡Qué bonita chaparrita y qué bonita chaparrita la prietita que yo quiero! ¡Qué bonito labios rojos! ¡Qué bonito amor sincero! ¡Qué bonito hay que me quiera tanto como yo la quiero! ¡Ay, qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro! ¡Qué bonita chaparrita y qué bonita chaparrita la prietita que yo quiero! ¡Qué bonito hay que me quiera tanto como yo la quiero! ¡Qué bonito labios rojos! ¡Qué bonito amor sincero! ¡Qué bonito hay que me quiera tanto como yo la quiero! ¡Ay, qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro! ¡Ay, qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro!